Televisa presenta Debí luchar por ti. Hacer todo lo posible para que estuviéramos juntos. ¡Gonzalo! ¡Mi amor! ¡Ya llegaron! ¡Baja! ¡Voy! ¿Te gustó el pastel que te hice para celebrar tu cumpleaños, Ismaelito? ¡Sí, mucho! ¡Hasta ya quiero partirlo! ¡Ay, sí! Vaya, compadre, hasta que te dignas de salir. Ya, Ismaelito está desesperado por partir el pastel. Ya estoy aquí, compadre. Bueno, vamos a partir el pastel, campeón. Venga, a ver, ¿listo? Pide un deseo y le soplas fuerte a las velitas. ¡Una, dos! ¡Ajóptame! Bueno, bueno, pero el pastel va a ser para el postre. Porque no vamos a dejar este monito tan delicioso que hizo mi comadre Hortensia. Ay, siempre te sale tan rico, comadre. Muchas gracias, comadre. La cocina siempre me ha gustado. Y bueno, tratándose de un evento tan especial, hay que lucirse aún más. Aunque hoy yo no lo hice. Fue Alicia quien lo hizo. Ay, pero usted, ¿quién me enseñó a prepararlo? Desde que vivimos juntas, me ha enseñado muchísimas cosas. Usted ha aprendido mucho. Ay, comadre, en serio que parece más tu hija que mía. Pero, pues, es que la verdad, yo no nací para esto de la cocina y mucho menos para llevar una casa. Ay, no, no, no es para tanto, comadre. Ha sabido llevar tu matrimonio. Y bueno, educaste a Alicia muy bien, porque realmente es una excelente nuera. Ay, porque usted es la mejor de las suegras. Es tanto el cariño que le tengo, que por eso le digo mamá. Papá, papá, no me vas a dar pastel. ¿Podemos romper mi piñata? Sí, hijo, claro que sí. Hoy es tu cumpleaños y puedes hacer lo que tú quieras. No solo vamos a romper la piñata. Además puedes comer todo el pastel que quieras. ¡No, ya, ya! Vámonos a comer, que se enfríe el mole, venga. Pero el pastel, bueno, ok, vamos al mole. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Muy bien! Y celebran. Y perfectamente bien. Y... Abuelito, abuelito, abuelito. ¡Agué! Ya llegó el doctor. Doctor, ¿cómo está mi marido? ¿Salió bien? No, por favor, no, por favor, dígame que no. Dígame que mi marido está bien, por favor, doctor. Lamentablemente no, señora. Cuando logramos regresarlo y que parecía que todo iba bien, sufrió un segundo infarto. Y este ya no lo soportó. Me siento mucho. Don Gonzalo acaba de morir. ¡No! Doctor, por favor, no. Cuidado. Doctor. Llévela para allá. ¡Enfermera, venga, por favor! No me digas, doctor, por favor. Con cuidado. No, hijo, hijo. No, hijo, hijo, hijo. Por favor, no, por favor. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Me traje un té de tila para que se tranquilice un poco. No ha dejado de llorar desde ese día. Dejaré de llorar hasta que mis ojos se sequen. Siento un gran vacío en mi corazón ahora que Gonzalo no está conmigo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a empezar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás odiando a todo el mundo? ¿Qué te pasa, ma? ¿Ya se fueron? Sí, ma. ¿Qué te está pasando? ¿No es normal que estés actuando así? Yo sé mi cuento y no quiero que me cuestiones. No puedes ponerte en mi contra ahora, que eres lo único que me queda. Él me tiene a mí, mamá. No me vuelvas a llamar así. Para ti soy señora Hortensia. Y ahora déjame sola con mi hijo, que a ti no te quiero ver. Con permiso. ¿Qué haces aquí? ¿No te quedó claro que no te quiero aquí en mi casa? Sí, pero si vine es porque quise aprovechar que ni mi hija ni mi yerno están en tu casa para poder hablar contigo. Sé que algo te está pasando y quiero saber qué es. Te lo voy a decir, desgraciada. ¿Qué? ¡Maldita, suéltame! ¡Vas a ver por qué te odio tanto! ¡Suéltame! ¡Eres una fínica! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame, loca! ¿Qué? ¡Vas a ver! Atrévete a negarme que te revolcabas con mi marido. Atrévete a negarlo, maldita zorra. Atrévete a negarme que te entendías con mi marido, que nos ponía en el cuerno a Humberto y a mí. ¡Niégalo! No tengo nada que negar. Es verdad. Gonzalo y yo teníamos algo que ver. Más bien, teníamos mucho que ver. Pero ¿desde cuándo estuvieron viéndome la cara? Fíjate muy bien en la fotografía. Ahí está la respuesta a tu pregunta. Estilo de peinado. ¿Lo usabas? ¿Cuándo me di? En la época en que fueron a pedir la mano de Alicia. Hace casi seis años, querida. ¡Eres una fínica! No voy a negar que he hecho cosas malas y no me voy a justificar. Pero te tenía mis razones para involucrarme con tu marido. No hay ninguna razón que valga para justificar una traición. Eres una cualquiera. Gonzalo y yo nos amábamos con toda la intensidad que hay en nuestros corazones. No sabes el martirio que era separarnos para irnos cada uno a sus casas y soportar vivir con la persona equivocada. Los dos estábamos atrapados en un matrimonio vacío. ¡No es cierto! Gonzalo y yo teníamos una relación perfecta. Nos amábamos intensamente. Por favor. Si Gonzalo te hubiera amado, como dices, no se hubiera convertido en mi amante. Los dos nos amábamos y no pudimos ser felices por ti, por Humberto, por nuestros hijos, por nuestra familia. Él se murió amándome a mí. A mí. En silencio, en secreto. Solo en un cuarto de hotel me hacía lo que nunca te hizo. ¡Ya! ¡Lárgate de mi casa! Y no te vuelvas a cruzar frente a mí porque entonces sí te juro que te mato. ¡Ándale, lárgate, prostituta! ¡Lárgate! Conozco la salida, querida. Tus amenazas jamás podrán borrar los días de pasión que nos dábamos tu marido y yo. Púdrete recreando en tu imaginación el placer que vivíamos. ¿Ahora quién es la ganadora? ¡Está olvidada! ¡No! ¡No! ¿Por qué le pegaste a mi mujer? ¿Por qué, Hortensia? Porque se lo tenía bien merecido. Y me quedé corta. Quería matarla. Que tu mujer...